Llega el momento, vas a besarme, mi sangre corre aún con más fuerza Un corazón sabe adivinarse cuando los ojos ve la respuesta Mi modo fino pero me abraza, me sube el aire si pasa cerca Un remolino cuando rebasa la parte idiota de la paciencia Yo no consigo quedarme en calma, me has concedido el poder que ciega No te hago ley porque me desarmas cuando tu cuerpo me abre la puerta Tú como me miras, yo como me voy, yo te busco a veces a contracorriente Tú como me dices que como yo soy, así la vida no mueve Tú me desordenas todo mil aquí, yo te busco en sueños por mis latitudes Tú callas el ruido con tu boca aquí y así la vida no suene Alguien me dijo conócete, búscate adentro a ver lo que encuentras Y cuando lo hagas permítete llorar si estás contenta Es una historia de paredes blancas, la fantasía de un amor devuelto No sé qué que me alimenta el alma, cállate y que si lo sé no vengo Tú como me miras, yo como me voy, yo te busco a veces a contracorriente Tú como me dices que como yo soy, así la vida no mueve Tú me desordenas todo mil aquí, yo te busco en sueños por mis latitudes Tú callas el ruido con tu boca aquí y así la vida no suene Tú como me miras, yo como me voy, yo te busco a veces a contracorriente Tú como me dices que como yo soy, así la vida no suene Tú me desordenas todo mil aquí, yo te busco en sueños por mis latitudes Tú callas el ruido con tu boca aquí y así la vida no suene Entonces llega un momento que você va a me beijar Tu corazón parece que va a casi me tocar Rebolando de ese jeito voy a me apasionar Maluco con você, você va a me matar Viento del sur, quítame el sudor, pídeme la vida que yo te la doy Viento del sur, quítame el sudor, pídeme la vida que yo te la doy Que yo te la doy, que yo te la doy Pídeme la vida que yo te la doy, que yo te la doy Pídeme la vida que yo te la doy Tú me desordenas todo mil aquí, yo te busco en sueños por mis latitudes Tú callas el ruido con tu boca aquí y así la vida no suene Tú como me miras, yo como me voy, yo te busco a veces a contracorriente Como me hiciste como yo soy y así la vida no suene Tú me desordenas todo mil aquí, yo te busco en sueños por mis latitudes Tú callas el ruido con tu boca aquí y así la vida no suene Tú me desordenas todo mil aquí, yo te busco en sueños por mis latitudes Tú callas el ruido con tu boca aquí y así la vida no suene Tú callas el ruido con tu boca aquí y así la vida no suena Tú callas el ruido con tu vocación donde suene Tú callas el ruido con tu boca aquí y así la vida no suene Tú allá, tú no suene Tú callas el ruido con tu boca yo te busco en sueños por mis latitudes Gracias.